No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, tenemos una cita todos los martes y jueves, suscríbete a mi canal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, me da mucho gusto tenerlos conmigo. Vean esto tan hermoso, ¿a poco no está increíble? Vean, es una colchita pero cuadrada, por lo regular siempre tejemos las colchitas rectangulares, pues esta es cuadrada. Pero aparte de eso, vean, qué preciosa la puntada. Vean, les quiero platicar, fíjense que mi hija me estaba platicando que fue al hospital donde ella va a tener su bebé y dice que salían todas las señoras con sus bebés con unas colchitas hermosas. Entonces ya saben, hay que preparar algo especial para cuando nuestra hija, nosotros o no sé, alguien salga del hospital y lleve algo así espectacular. Vean, yo esta la hice rosa y mi nieto va a ser niño. Entonces yo ya me estoy apurando a tejérsela, se la estoy haciendo en azul y perla, ¿sí? O la podemos hacer en beisecitos o en amarillo. Dicen que es de muy buena suerte sacar a los niños vestidos de amarillos. Entonces la pueden hacer en tonos de amarillo y blanco o amarillitos, ¿verdad? En tonos de amarillitos y les va a quedar muy bonito. O también la pueden hacer en tonos pastel, por ejemplo, un rosa, un azul, un verdecito agua, un lilita, un perla y también se les va a ver muy, muy bonita. Entonces ya saben, para ese día especial que sale el bebé del hospital, hay que preparar algo muy bonito, algo increíble, que nosotros nos sentamos orgullosas de portar esta prenda cuando nuestro bebé sale de este hospital. Sí, mis reinas, háganselos a sus hijas para los nietos, para cuando salgan del hospital y se vean muy, muy elegantes. Fíjense, uno no piensa que la gente no se fija, pero ella dice que fue para ver todo lo de su seguro y ya preparar porque ya falta poquito. Yo estoy muy, muy nerviosa y dice que ahí estaban las personas que salían con sus bebés con unas colchitas preciosas. Entonces no vamos a perder la oportunidad de que este día sea especial, sea mágico y ustedes lleven algo bonito para ese día. Y hay que darle, acuérdense, la importancia a este hecho tan grande que es el ser mamás, el que es ser papás, el que es ser abuelitas, tías y llevarles algo así tan bonito. Sí, hermosas, téjanla, téjanla, por favor, no se queden con las ganas. Esta es de las colchitas más hermosas que he tejido. Me encantó hacerla, disfruté mucho y todo el tiempo estuve pensando en mi bebé. ¿Sí? Este, ya muy pronto van a ser, van a ver que yo les voy a compartir una foto donde yo lleve esta colchita saliendo del hospital con nuestro bebé, muy orgullosas. ¿Sí, hermosas? Pues entonces yo las invito a que la tejan. Les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta colchita cuadrada van a ser 400 gramos. Pasamos, miren, pueden ser dos ovillos de un color y dos de otro color. Puede ser Happy Baby de Aliceé o puede ser Sequerín también. Acuérdense, estos estambles son de estambles, Karina. Un gancho del 3,5 o 4, dependiendo cómo tejan. Y ahorita les voy a dar las direcciones y los teléfonos de las tiendas online. Por si gustan hacer sus pedidos, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Continuamos. Vamos a iniciar tejiendo la colchita con una hebra de nuestro estambre. Puede ser Happy Baby o puede ser Sequerín Bebé. Son 3, 4, 5 cadenitas. Cerramos en círculo. Siempre hay que agarrar la colita, acuérdense. Cerramos en círculo y tejemos dentro de este anillo, vamos a tejer 16 macizos. 16 medios puntos, perdón, puntos bajos. 1, 2, 3. Cuando tenemos nuestros 16 medios puntos, cerramos con un punto deslizado. Y luego, ahí tiene que ser en el primero, así y así. Subimos 2 cadenitas, que sería como el macizo. Y luego vamos a tejer 3, 2 y 3. Dejamos un espacio y tejemos un medio punto cargado. Otra vez, 3 cadenitas. Lanzada, dejamos un espacio y en el que sigue tejemos un medio punto con lazada o cargado. Sacan los 3. Y otra vez, 3 cadenas. Dejan un hoyito y en el que sigue. De estos nos tienen que salir 8. 1, 2, 3, 4. 3 cadenitas y unimos. A ver, déjenme aclarar. Ahí se ve mejor. Y unimos aquí en la segunda cadena con un deslizado. Ahora vamos a subir 2 cadenitas. Nada más esta vuelta y la que sigue, vamos a tejer nuestros macizos de 2 sacadas. Todos los demás van a ser de 3. Sacan 2 y 2. Luego 2 cadenitas. Y nuevamente para formar una V. Luego acá. Lo vamos a tocar, a tomar en relieve. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro primer cuadrante. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, lazada. Y lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá, pero empezando con relieve. Acuérdense, de 2 sacadas. Aquí, luego adentro. Ahí vamos a sacar. Sacan 2 y luego 2. 2 cadenitas. Y nuevamente para formar la V. Y este en relieve. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer 4 veces. Otra vez acá y otra vez acá. Para que tengamos 4 partes. Miren, en la cuarta vuelta vamos a tejer lo mismo, pero vamos a iniciar tejiendo en este macizo de acá. Fíjense bien. Lo vamos a levantar. Y una cadenita. Y la V la vamos a tejer aquí adentro. 2 cadenas. Aquí adentro para formar nuestra V. Y este en relieve. ¿Sí? Ahora, aquí en donde están las 5 cadenas, vamos a tejer 10 macizos. De 2 sacadas. Ahí van 2. 3. 4. 5. 6. Sacan 2 y luego 2. 7. 8. 9. Y 10. Y volvemos a tejer lo que tejimos acá. Tomamos el de la V en realce. Tejemos nuestra V adentro. 2 cadenitas. Y aquí la V. Y este en realce. Y nuevamente, sin hacer cadenas ni nada, nuevamente nuestros 10 macizos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta sin tejer cadenas ni nada, vamos a unir aquí con un deslizado. Ahora vamos, fíjense, ya llevamos 1, 2, 3, 4 vueltas. En la quinta vuelta vamos a tejer lo mismo. Esto va a ir siempre lo mismo en toda la mantita. Estas 4 van a ir siempre igual, entonces siempre vamos a iniciar así deslizándonos acá. Ya lo vamos a levantar para que nos quede levantadito una cadena y nuestra V. 2 cadenitas, la otra parte de nuestra V y el levantar este. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tejer en relieve estos puntos de acá. 2 cadenas, meten aquí, sacan con un deslizado y otra vez. Quería meterle ya aquí las 3 sacadas, pero saben que lo vamos a hacer así para que no nos queden muy muy largos los macizos de los abanicos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir los 10 macizos, así como ahorita lo estamos tejiendo, lo metemos aquí y sacamos con un deslizado. Y nuevamente el otro macizo. Todos los vamos a tejer por abajo. Los 10. Miren, ya terminé mis 10 macizos con lagrimita y ahora sin hacer cadena ni nada. Ah, les iba a decir, el último macizo no le tejemos lagrimita, nada más nos tienen que quedar 9, 2, 4, 6, 8, 9 lagrimitas, ¿sí? Aunque sean 10 macizos, nada más son 9 porque aquí ya nos quedaría volando, por eso ya no la tejemos. Y empezamos a tejer este centro de aquí. Y volvemos a hacer, así vamos a tejer toda nuestra vuelta. Ahí va a quedar increíble esta colchita. La pueden tejer de los colores que quieran. Yo le voy a meter dos colores, pero ustedes pueden tejer de los colores que quieran o la pueden tejer lisa o con un estambre matizado. También se ve muy bonita. Ahí está. Así de esta manera toda la vuelta. Al terminar la vuelta, cortamos nuestro color rosa y amarramos el otro color. Yo la voy a hacer con color clarito. Este, miren, como vececito y rosa. Ay, no sé por qué se nos oscurece la imagen. A ver, vamos a amarrar aquí nuestro hilo. Y ahí vamos a empezar a tejer. Nada más hay que hacer dos nuditos. Acuérdense con las colitas largas para que después nosotros podamos rematar. A ver, ahí empezamos nuestra siguiente vuelta, pero ya con el otro color. Vamos a iniciar igual. Haciendo nuestro deslizado y una cadenita. Y nuestra B. Todo de dos sacadas, acuérdense. Y el de relieve. Vean qué bonito va quedando nuestro centro. Todo en relieve. Ahora vamos a tejer. Una, dos, tres. Cuatro y cinco. Perdón, es que estaba lloviendo. Dejamos dos macizos y en el tercero prendemos nuestro macizo de dos sacadas. Y nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dejamos dos macizos. Este ya está tomado. Una, dos. Y tomamos este. Todo por atrás, el relieve. Nuevamente. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dejamos dos y en relieve. Al final nos va a quedar uno, pero bueno, así le dejamos. Ah, así son cinco cadenas y luego nuestro, nuestro centro. Que estábamos tejiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos vamos luego, luego acá. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Nos van a tener que quedar ahorita, les digo, cuántos espacios. Tejemos la B en el centro, en relieve. Tienen que quedar uno, dos, tres y cuatro. Y macizitos que están tomados por atrás es uno, dos y tres. ¿Sí? Así vamos a tejer toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unimos con un deslizado, iniciamos nuestra esquina. Ay, ya se me metió así con un deslizado. Y vamos a tejer la siguiente vuelta, que es esta. ¿Sí? La de los diez macizos. Acuérdense, estas cuatro esquinas siempre van a ser igual. Toda, toda la mantita, toda la colchita, las vamos a tejer igual. Siempre así en realce. Esto sí, todo va igual. Luego, sin hacer cadenas. Luego, luego en este hoyito vamos a tejer nuestros diez macizos. Uno. Dos. Al terminar sus diez macizos, prendemos en la siguiente casita medio punto. Y luego tejemos cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco, medio punto en la siguiente casita. Y luego, luego sin hacer cadenas, vamos a tejer los diez macizos. Tienen que tener mucho cuidado, amiguitas, de no tejer macizos, cadenitas junto a los macizos. ¿Sí? Y luego nos vamos a tejer los siguientes macizos de la segunda vuelta de nuestro abanico. ¿Sí? Aquí hacemos esquina. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Fíjense, cada serie van a hacer la de casitas con cadenas, la de macizos dos y esta tres. Van a tejer tres vueltas de un color, tres vueltas de otro, tres vueltas de otro. Y solito va a ir aumentando. De todos modos, ahorita yo que empiece el color rosa, nos volvemos a ver para que les vuelva a explicar cómo van a tomar las casitas como las tomamos aquí. ¿Se acuerdan? Estos macizitos que hicimos el relieve. Porque ya van a hacer dos abanicos. Cada vuelta les va a ir aumentando. Aquí era un abanico, aquí ya son dos. En la otra van a hacer tres, cuatro, cinco. Así hasta que tengan el tamaño que ustedes quieran. Entonces seguimos tejiendo y cuando empecemos los rosas nos vemos para que les diga cómo sigue. Miren amiguitas, ya me adelanté, ya le amarré el color, cambié el color, hice mi esquina. Tejí lo mismo que tejí acá, vean, cinco cadenitas macizos, cinco cadenitas macizos dejando dos espacios. Pero al pasarme al otro abanico no tejemos cadenas, ¿sí? Lo voy a voltear para que vean. Entonces nada, van a hacer uno, dos, tres palitos y sin cadenas nos pasamos a hacer otra vez tres palitos acá y nuestra esquina, ¿sí? Todos van a llevar cinco cadenitas menos este. Así nos vamos a ir toda la vuelta y ahorita en la otra vuelta les digo cómo vamos a seguir. En la segunda vuelta vamos a tejer nuestras cinco cadenitas y prendemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco nuevamente y prendemos. Otra vez cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, prendemos. Siempre procuren coger el hilito nada más de abajo. Miren, que si cogemos el de arriba se hace un hoyito. Y ya cuando lleguemos al centro son tres onditas. A partir de la esquina es una, dos, tres onditas. Y aquí en el centro donde hicimos la unión de los dos abanicos vamos a tejer una V que es un macizo. Tres cadenas, una, dos, tres, no, cuatro cadenitas, otro macizo y prendes. Sí, ya nos va a quedar así. Y nuevamente tres onditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Prendes. Una, dos, tres, cuatro, cinco y prendes. Una, dos, tres, cuatro, cinco y tejes tu esquina. Miren cómo nos va a quedar. Nos va a quedar esquina, tres onditas, V, tres onditas, esquina. Esta es la segunda vuelta de la serie de rosa. Acuérdense que es muy diferente a lo que tejimos primero. Esto ya no nos va a ser único. Con estas vueltas son las que nos vamos a seguir ya todas las demás series. En la siguiente vuelta vamos a tejer esquina. Y luego, luego aquí en junto vamos a tejer nuestro abanico como tejimos acá. Tejemos diez macizos. Uno, acuérdense de dos sacadas, eh. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al terminar sus diez macizos no tejan cadena. Luego, luego prenden. Cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Prenden. Y aquí el otro abanico, arriba de la V. Otra vez vamos a tejer diez macizos. Diez macizos. Prendemos. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Prendemos. Y nuevamente abanico. Diez macizos. Uno, dos. Diez macizos y la esquina, ¿sí? Miren, nos va a quedar así. Abanico junto a la esquina, ondita, abanico, ondita, abanico. Y esquina. Así vamos a tejer toda la vuelta. En la siguiente vuelta, ya tejí mi esquina. Y ahora sí vamos a tejer como tejimos acá, ¿se acuerdan? Acuérdense, este macizos es de la esquina. Entonces, es aquí. Con la grimita. Bueno, cuando terminemos esta vuelta, cambiamos nuestro color de hilo. Acuérdense que terminamos, prendemos y volvemos a hacer lo mismo. Cambiamos nuestro color a la otra vez al amarillo. Hay una cosa muy importante, amigas. Aquí ven que hacíamos tres palitos en cada abanico. Ahora, una, dos, tres. Porque no teníamos el de en medio. Pero a partir de esta vuelta, como ya vamos a tener abanicos en medio, vamos a tejer tres palitos de este lado, cuatro en los de en medio y tres. O sea, quiere decir que tres en las orillas, junto a las esquinas. Como hemos estado tejiendo. Una, dos, tres, cuatro. Y hacen su macizo. Hacemos cinco cadenitas, ¿verdad? Cinco. En estas cinco cadenitas y en los otros cuatro. Acuérdense, en los de las orillas vamos a poner tres palitos. Tres, cuatro, cinco. Dejamos dos y aquí. Es muy importante que se fijen, amiguitas, porque si no, no les va a salir a la hora de repartir. Ya para hacerlos, los abanicos no les va a quedar. Entonces, los que están junto a las esquinas van a hacer tres palitos. Y los del medio les van a poner cuatro, o sea, cuatro macizos. A estos del medio si les ponemos cuatro cadenitas y a los de la orilla les ponemos cinco. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y de aquí nos pasamos al otro abanico. Entonces, ya saben, son tres. Lo voy a voltear para que vean. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Ahorita en el de la otra orilla, tres. Y así se van a ir tejiendo todas las series igual. Tienen que tener mucho cuidado. Nada más en los que están junto a las esquinas van a ir de tres. Y los del medio de cuatro, ¿sí? Porque si no, no nos sale cuando tenemos que hacer. Una, dos, tres. Y este uno, dos, tres, cuatro. Ahora aquí tres. Y así nos vamos a ir. Acuérdense que esta mantita es cuadrada. Es cuadrada. Queda muy, muy bonita. Ustedes las series que hagan es el tamaño que ustedes necesiten, ¿sí? Es de acuerdo ya a su, a su este. A su gusto. Y acuérdense que cada serie va a ir aumentando un abanico. Aquí era de uno, luego de dos, ahora de tres. Luego van a ser cuatro, luego cinco. Y así va a ir aumentando un abanico por lado y por serie, ¿sí? Cuando ya tengan lo grande que ustedes quieran, entonces yo mire, dice una, este es el centro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve abanicos. Ustedes si quieren le pueden poner más o menos. Luego vamos a hacer la primer vuelta del amarillo. Esto ya es para el final. Vamos a hacer aquí. Como empezamos, se va a empezar igual. Se va a empezar igual. A la esquina, como va. Y luego aquí van a hacer sus diez macizos, también igual. Luego cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y se van a tejer su otro abanico. De diez macizos. A cuáles estamos trabajando con dos sacadas. Fíjense a dónde le van a meter en medio. Cinco cadenitas, diez. Luego cinco cadenitas, diez. Aquí entre abanico y abanico, en este hoyito, es donde van a ser sus diez macizos. Y en las esquinas van a ser esquina y diez y diez. ¿Sí? Al terminar la vuelta, unimos con un deslizado. Tejemos cinco cadenitas. Cuatro y cinco. Prendemos. Luego tres cadenas. Y arriba de nuestro abanico, en el centro, vamos a tejer tres macizos. Una. Estamos, acuérdense que con dos sacadas. Tres. Tres cadenitas. Y nuevamente tres macizos en el mismo lugar para formar un abanico. Uno. Dos. Y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no, perdón, son tres. Igual que en el otro lado. Tres cadenitas. Prendemos aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Para hacer una ondita, prendemos aquí. Y nuevamente tres cadenas y su abanico en el, en la parte de arriba del abanico de la vuelta anterior. Acuérdense, son tres macizos. Tres. Tres cadenas. Y otros tres macizos. Tres. Dos. Y tres. Y volvemos a repetir lo mismo. Tres cadenitas la ondita, tres cadenitas abanico. Y así nos vamos en toda la vuelta. En las esquinas vamos a hacer de cuenta que son estas cadenitas. Vamos a hacer ondita. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, vamos a cortar nuestro hilo amarillo. Ustedes si desean seguir con su hilo amarillo, lo pueden hacer. O le metemos el rosa, porque esta ya es la vuelta final. Vamos a amarrar aquí nuestro hilo. Y vamos a empezar a trabajar con el rosa. Nos vamos a deslizar a la mitad. La azada y aquí, en la donde hicimos las tres cadenitas de la vuelta anterior, vamos a tejer cinco macizos. Ay, a ver, espérenme, porque ya se me enredó esto. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. A ver. Cuatro. Y cinco. Tres cadenitas. La azada y acá, mire. Dos veces para formar una conchita. Sacamos. Y un macizo. Y otra vez, otra conchita. Son tres cadenas. Aquí. Nada más sacamos una vez y dejamos en espera los últimos dos hilitos. Sacamos una vez y dejamos. Ya que tenemos los tres, sacamos y tejemos nuestro macizo. Lo estamos tejiendo en el centro de nuestro abanico. Otra vez, tres cadenitas. Nuestra conchita va a quedar muy bonita, eh. La cobijita es una, es una punta fuera de lo común. Es muy diferente a todas las que hemos tejido para nuestras mantitas. Y otra vez, ahorita les voy a enseñar. Tienen que ser en total cuatro. Cuatro macizos y cuatro conchitas. Aquí nos falta uno. Ahora, otra conchita y nos pasamos a tejer nuestros cinco macizos. Amiguitas, me van a matar. Perdónenme la vida. Mira, eran tres nada más y nos pasamos a tejer aquí nuestros cinco macizos. Yo con razón decía, son cuatro conchitas y tres palitos, ¿sí? Y otra vez nuestros cinco macizos. Dos, tres, cuatro y cinco. Prenden a la mitad de su ondita y nuevamente cinco macizos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nuevamente repetimos las cuatro conchitas con nuestros tres palitos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren qué bonita se va a ver nuestra mantita. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿Verdad que está bien bonita? Háganla, está bien padre. Me encantó, me encantó tejerla. Es algo diferente a lo que hemos tejido siempre. Es bien hermosa. Oigan, las quiero invitar a que compren la revista nueva. Está muy bonita. Vienen cosas muy padres. Oigan, y también les quiero decir, tengo una revista que es de puras colchitas y chambritas. Pídala. En la número cinco. Cuando hablen al almacén para pedir sus materiales, pidan su revista número cinco, que es especial para bebés. Está bien bonita. Se las recomiendo porque vienen muchas colchitas y chambritas que yo les he enseñado a tejer. Este se llama Happy Baby. Lo pueden también tejer con sequerín liso. Bueno, tenemos estambres muy, muy bonitos. Ahorita en España ya tienen el brisa. Ya tienen el cristal, que es el cristi. Bueno, todo pídanlos porque van a ver que les va a encantar. Estambres más bonitos para bebés. No hay como estos. Sí, mis reinas. Aparte, les van a quedar muy diferentes sus prendas si los dejen con otros. Entonces, yo las invito a que los pidan. Y les va a llegar hasta la puerta de su casa. Y no se les olvide a todas estas hermosas señoras que están tejiendo para los bebés. Pidan la revista número cinco. Vamos a estar del cuatro al siete de octubre en el World Trade Center. También cuatro días. Luego vamos a estar en el parque Naucal y muy cerquita a las torres de satélite. Vamos a estar del doce al quince de octubre. Acuérdense, dos mil diecisiete. En Querétaro del veinte al veintidós en el Hotel Real de Minas Tradicional. En Monterrey del veintisiete al veintinueve de octubre. Y en noviembre vamos a estar en Aguascalientes del diez al doce en el Salón de Locomotoras. Sí, mis reinas. Acuérdense, dos mil diecisiete. Allá las espero con toda esta gran exhibición de prendas. No se la pierdan. Vamos a llevar la venta de los estambles y de las revistas. Pues si les gustó este video, hermosas. Antes que nada, suscríbanse. Aquí les pongo para que se suscriban y activen su campanita. Para que cada vez que yo suba un video, esté transmitiendo en vivo. Suene la campanita y ya saben que están ahí conmigo. Sí, mi reina. Nos vemos muy pronto. Las quiero muchísimo. Denle like a mi video. Nos vemos. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!